Hola que tal amiguitos como estan? Bueno pues yo espero que estén muy bien Y bueno pues el dia de hoy vamos a tener un video un poquito diferente Creo que digo eso cada vez que empezamos un video pero bueno El dia de hoy vamos a hacer algo que tiene que ver con cuerdas de guitarra Perdón, cuerdas Y bueno el dia de hoy lo que voy a hacer es algo que ya estaba viendo en algunos foros Y he visto en algunos videos que se supone que funciona Lo cual es restaurar las cuerdas pues de tu guitarra o de tu bajo En este caso vamos a probarlo con las cuerdas de bajo Porque yo creo que las cuerdas de guitarra pues no es tanto problema Porque no son tan caras Bueno hay cuerdas que empiezan desde 5 dólares, 10 dólares Entonces no están tan caras Pero las cuerdas de bajo pues si prácticamente se botan al doble O sea son hasta 20, 30, 40 dólares Y esos son como que los precios iniciales digamos Entonces pues si está un poquito más caro Y pues también nada más lo que hicimos hacer para probar En este caso le pedí a mi hermana que me prestara su bajo Que es este que tengo acá, mi hermana toca el bajo Entonces pues tenemos este de acá Y lo que vamos a hacer va a ser que vamos a intentar restaurar las cuerdas En este caso no se si se escucha Ya no están tan brillosas como cuando las compras Aunque siguen sonando bien se podría decir De hecho ahorita les voy a poner una muestra de como está sonando el bajo ahorita Pero si lo que vamos a intentar hacer pues es restaurarlas Entonces el proceso que lleva simplemente las quitamos del bajo Las ponemos a hervir en agua con jabón Y después de que ya estuvieron ahí en el agua un buen rato Pues las sacamos, las dejamos secar Y se supone que regresa su brillo original entre comillas Porque no van a sonar iguales Pero bueno entonces vamos a ver si es cierto que esto funciona Bueno pero antes vamos a ver como suena el bajo ahorita Como está sonando Y después vamos a hacer una prueba de como suena Ya que terminamos de hacer todo el proceso Y si es cierto que regresa el brillo Así que bueno pues vamos a ver que tal suena Ok bueno pues aquí ya tenemos las cuerdas Nuevo tiempo que abrirá Como una fuente del cielo Con su gloria y su favor Algo grande viene hoy Más que una visitación Que tú habites Que tú reposes Ok bueno pues aquí ya tenemos las cuerdas En este caso pues son cuatro El bajo es de cuatro cuerdas Ahora lo que viene pues es Ponerlas a hervir en agua con jabón Según leí que debe ser de preferencia jabón neutro Porque pues no queremos que nuestras cuerdas Nos terminen oliendo a lavanda o cosas así Pero bueno si se supone que de preferencia debe ser jabón neutro Así que pues vamos a ver que pasa La verdad no sé Si sea una buena idea Según si funciona Yo he visto que según si funciona Pero esperemos que sí Así que bueno vamos a meterlas en jabón con agua Y vemos que pasa ¡Suscríbete al canal! Amiguitos que tremendo fail Ya voy a grabar esto por segunda vez Porque no me di cuenta que la vez anterior No abrí bien la ganancia del micrófono Bueno no abrí la ganancia del micrófono Como según yo ya la había dejado Pero no sé creo que lo moví en algún momento Y ahora tengo que grabar esto de nuevo Amiguitos wow la verdad es que sí Súper recomendado Al principio como que tenía mis dudas Dije así como de que es que no sé si si vaya a funcionar Cuando las saqué y las sequé y todo Como que no se veían tan brillosas Entonces dije pues no sé si funcione Pero pues ya las puse Y la verdad es que sí cambia muchísimo el sonido Si ustedes pueden escuchar ahorita Ese brillo que tiene ahorita Pues ya se le había perdido la verdad Sonaba bastante opaco Y pues bueno Entonces les puedo decir que sí Recomendado Como les comento Tenían mis dudas Pero la verdad es que ahora ya puedo decir que sí Lo recomiendo si funciona Y bueno pues vamos a ver ahora Cómo suena una comparación Entre el sonido anterior y el de ahorita Pero bueno eso ha sido todo por este video Espero que te haya gustado Y que te haya sido pues interesante Y que lo puedas hacer Si lo haces me gustaría que me mandaras una foto O algo Te voy a dejar ahí mis redes sociales Me puedes mandar una historia Mencionándome en Instagram O puedes mandar una foto en Facebook O en Twitter O no sé O incluso acá nada más puedes comentar Ya lo hice y si me salió O ya lo hice y no me salió Bueno te voy a estar dejando ahí En alguna parte de la pantalla Mis redes sociales Para que tú puedas checarlas Si gustas Me puedes dar ahí Seguir O me puedes mandar un mensaje O lo que quieras hacer Y bueno también te invito a que te suscribas al canal Y que actives la campanita esa Que dice notificaciones Para que te lleguen los nuevos videos Que voy a estar haciendo Ya tengo planeados bastantes Y pues bueno He estado subiendo videos seguidos Si no los has visto También te invito a que cheques los videos que ya hice Y pues sí Eso es todo por este video Nos vemos en el próximo video Un abrazo Que Dios te bendiga Nos vemos Hasta luego ¿Por qué se nos ocurre Ladrar a los perros?